Dentro de los puntos del orden del Día del Pleno Ordinario del 1 de diciembre, se encontraba la comunicación de una resolución de la Junta de Gobierno local que ha decidido ponerle a tres calles los nombres de los alcaldes de los primeros años de la democracia, los tres ya fallecidos. Creemos, estamos firmemente convencidos desde el Gobierno, que todos los alcazareños y alcazareñas demócratas y de bien tenemos una deuda de gratitud con ellos tres, del mismo modo que en el resto de los municipios ocurrirá con todos aquellos alcaldes y alcaldesas que los fueron los principios de la democracia. Siempre los inicios y ser pionero es complicado, muy complicado, y sin embargo hay algunas cosas que aún siguen vigentes. Los tres primeros alcaldes fueron por este orden, Emilio Fernández Zagraz, Miguel Ángel Riguillo y Anastasio López. La avenida paralela a las viviendas del barrio de la Pradera hasta la calle de la Automoción llevará el nombre de Fernández Zagraz. El tramo hasta la calle Teresa Llornez se llamará Riguillo y desde la rotonda de la máquina del tren hasta la avenida de los institutos Anastasio López. Se puede decir que Emilio Fernández Zagraz encontró un pueblo, un pueblo de posguerra, y que con su labor, con la suma de la labor también desarrollada durante sus cuatro años de alcaldía de Miguel Ángel Riguillo González, Llorna Anastasio, llegamos a mediados de los años 90 con una ciudad con futuro y con muchos cimientos que hemos podido aprovechar los que hemos venido detrás. En su reflexión, antes de que la corporación se diese por enterada de estas distinciones póstumas, la alcaldesa señaló que Emiliano Fernández Zagraz dio los primeros pasos de un ayuntamiento democrático y puso en marcha muchas cosas como el mercadillo municipal, inexistente hasta entonces. El mandato de Riguillo entre los años 83 y 97 coincidió con la creación de la comunidad autónoma y la extensión de la política social, con los primeros planes de empleo. Anastasio López abordó la renovación urbanística de la ciudad y su modelo económico, con la construcción del hospital como mayor referencia.